¡Luchadores! Voy a nacer a este verdaderoante ¡Bajamos tu boca O una verdadera súper estrella! ¡Todos quieren la punta del recuerdo! ¡Todos quieren tocarlo! ¡Todos quieren sentir al carromiento! A la única y original ¡Pero nos vamos tochabadados! y a nacer a este verdadero gigante y aquí está la única, la dignidad y a ver el mundo a la belleza es el MADRAN ¡Gracias por ver el video!